Esto es para todo lo que le están diciendo, vendida mi niña. ¿De cuándo acá tú eres su dueño? ¿En qué se comprometió contigo? ¿Dónde te firmó? ¿O qué le has aportado? ¿Dueño de qué parte de su vida eres? ¿O de qué parte de su mente, de su carrera, de su esfuerzo, de su inversión? ¿De qué vendida de qué? Mi hija te debe. ¿Qué te debe vendida de qué onda? ¿Dueño de qué jue... Ella es libre de hacer lo que ella quiera. Y la única que le dio todo para llegar a donde está, fui yo y se lo di regalado. Ella es dueña de ser, pensar, existir, proceder y opinar. Y también dar lo que te dio a ti, que nunca te lo cobró. ¡Hasta es libre! ¡Hasta es libre! ¡Gracias! Gracias por ver el video.